Lo que hemos dicho es que lo que debe de ser es perfil, así tenga una militancia en cualquier partido pero que demuestre que tiene conocimiento en el tema, puede ser desde una formación académica, desde la lucha en la calle, desde su trabajo en colectivos, pero que se demuestre un perfil con conocimiento del tema.